Bienvenidos Saiyans al canal a un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 La gran actualización está preparándose para el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Y el contenido gratuito, hoy os habrá saltado una actualización en Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a hablar de ella y vamos a hablar también sobre el nuevo modo de juego gratis Que va a entrar en invierno en Dragon Ball Xenoverse 2 Nanko Bandai ya ha sacado capturas oficiales en alta definición Que vamos a ver aquí en el canal, que vamos a observar en el canal Y para mí es un placer estar aquí, así que Saiyans, toda la Saiyan Squad Puede darle un buen like a este vídeo Suscribiros al canal si no lo estáis porque vamos a informaros sobre todas las novedades de Dragon Ball Xenoverse 2 Para los jugadores Y atención porque se vienen modificaciones bastante, bastante grandes Vuelven algunos ataques que os habíais quejado y que os parecía sinceramente mal Que el ataque se hubiera nerfeado Así que atentos a este vídeo Dadle un buen like Vamos a corregir, vamos a hablar de las correcciones de los cambios Vamos a hablar de la actualización, mini actualización que han puesto ahora mismo en Dragon Ball Xenoverse 2 Y la verdad es que estoy muy contento de estar al pie del cañón con información de habla hispana De Dragon Ball Xenoverse 2, DLC 8 y actualizaciones gratuitas Como siempre vamos al vídeo porque tengo muchas cosas que comentar No quiero que se alargue mucho este vídeo Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, pues habréis notado al entrar a la consola Al entrar, pues bueno, pues en vuestra consola Que hay una actualización para Dragon Ball Xenoverse 2 Vaya, ahora, vale Descargas Dragon Ball Xenoverse 2 versión 1.8 La actualización de la versión 1.8 ¿Qué trae esta actualización? ¿Qué beneficios trae? Pues bien, ahora mismo lo vamos a comentar en este vídeo Para que no os quepa ninguna duda No tengas ninguna duda, no tengas ningún tipo de problema A la hora de, pues bueno, pues completar esta actualización, ¿vale? Dicho esto, nos vamos a meter en lo que viene siendo el archivo de actualización, ¿vale? Que lo tenemos aquí No sé dónde hace la gente para ver la actualización Pero básicamente se baja bastante rápido, ¿vale? Quedan 80 segundos La versión 1.18 Vamos a buscar una captura Porque creo que me la han pasado por aquí Mis compañeros, ¿vale? A ver si lo puedo encontrar Muy bien, vamos a buscar la captura en el vídeo, ¿vale? La estaréis viendo en el vídeo Yo lo que voy a hacer básicamente es Enseñaros la captura que pone Update History, ¿vale? Digamos que historial de actualizaciones La 1.16 Incluía el DLC 7 La 1.17 Arreglaba efectos Y la 1.18 La versión 1.18 Que es esta que se nos está instalando Básicamente lo que hace es Rebalanza Eh... Digamos que equilibra ataques Eh... Digamos, mecánicos Eh... Eh... Equilibra ataques, por así decirlo May other improvements Adjustments Y otras mejoras por ajustar Básicamente lo que hacen es mejorar ataques para el online Y otras mejoras por mejorar Pero es que si nos vamos A... Eh... Atención Porque si nos vamos al Twitter de Eh... Rhyme Style, ¿vale? Un... Eh... Digamos, eh... Seguidor de Dragon Ball Muy, muy famoso Nos vamos al Twitter Lo estoy todo haciendo en este vídeo Nos dicen un tweet Netcode Xenoverse Update Dragon Ball Xenoverse 2 Update 1.18 Para PlayStation 4 Aided fixes for someone crashing is with Dragon Ball Xenoverse Update 1.18 Aided fixes for stuttering and lag uses En, eh... Básicamente lo que dice que Lo que hace es arreglar fallos En, eh... En... A gente que tiene lag, por así decirlo Arreglar, eh... Varios fallos Que hacía que el juego Creaseara Añadir, eh... O arreglar, eh... Estabilidad Al videojuego Y, eh... Varios, eh... Varios cambios En la UI Y en la interfaz Parece ser que estaban bugueados Y demás, ¿vale? La... La actualización Dragon Ball Xenoverse 2 Está disponible Para PlayStation 4 ¿Vale? Vamos a iniciar esta actualización Vamos a entrar en el juego Y básicamente tendréis que tener Eh... Obviamente la actualización 1.18 Eh... Pues bueno, pues al corriente ¿Vale? Tenéis que tener la actualización 1.18 al corriente Entráis al videojuego Básicamente te va a salir la... La fecha de guardar Esto lo pasamos Y, eh... Versión 1.18 No estamos en la 1.10 ¿Vale? Del juego Pero digamos que la actualización Es la 1.18 ¿Vale? Por así decirlo Creo que la anterior era la 1.9 Estamos en la 1.18 Sin problemas ¿Vale? Una cosa es la actualización del juego Y otra es la del Netcode ¿Vale? Estamos en la 1.18 Por tanto Se ha actualizado Eh... Digamos que las actualizaciones Es diferente a la versión del juego ¿Vale? Nosotros solemos entrar igualmente Al videojuego Pero las actualizaciones De... Del juego Digamos de... De estabilidades del sistema Del online No tiene nada que ver Con la actualización del videojuego ¿Vale? Si antes estábamos en la versión 1.9 Creo recordar Ahora estamos En la 1.10 ¿Vale? La actualización 1.8 Pertenece Básicamente A las actualizaciones Que hacen de programación ¿Vale? Entonces Básicamente Después de explicar esto Vamos al siguiente punto del día Porque Nanko Bandai Ha iniciado un tweet En la comunidad americana Y en la comunidad española Hablando sobre El DLC 8 Y hablando también sobre Por supuesto Eh... Lo que viene siendo Eh... Pues bueno Nuevo modo de 1 vs 5 En los cuales Hemos podido ver imágenes En alta definición De básicamente Lo que va a ser El versus El 1 vs 5 ¿No? Esto para mi Es realmente genial Es un nuevo modo Que vamos a disfrutar De manera increíble Y todas las capturas Están en alta definición Vamos a buscar el tweet también Para empezar Quiero enseñaros mi outfit De mi personaje Con la gorra de Goku Con la... Con... Bueno Con todas esas cositas Vamos a ver el regalo Que nos han enviado Vamos a repasar como siempre Que en la tienda de medias TP No haya nada Lo digo todo rápido ¿Vale? Para que... Para que podáis Eh... Tener básicamente Conciencia de todo Lo que está pasando En Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Ahora... Os enseñaré... Vale Perfecto Recibir regalo Regalo del sistema Medias TP Vale Genial 10 medias TP Genial 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 Bien Antes de pasar Eh... Antes de pasar con el tweet De Nanko Bandai Que lo vamos a ir buscando Os voy a comentar Básicamente Algunos de los cambios Más notorios En Dragon Ball Xenoverse 2 En la actualización 1.18 En la versión 1.18 Del iniciador Del instalador Y para ello Nos tenemos que ir a Bandai Nanko España ¿Vale? Bandai Nanko España Ha lanzado un tweet Hace poquito Que lo vamos a tener aquí En pantalla Bueno, ahora parece ser que me... Vale, perfecto Lo vamos a tener en pantalla En el cual nos cita Básicamente Nos cita esto ¿Qué tenéis en común de Migra Zamasu Fusionado corrupto Y mira forma final Y tú? Respuesta Todos seréis jefes jugables En el nuevo modo Master Ride De Dragon Ball Xenoverse 2 5 vs 1 Que se añadirá En la actualización De invierno gratis Creo recordar Que invierno Empieza en el 21 de diciembre ¿Vale? En diciembre Empieza el invierno Más o menos No en noviembre Por tanto Si mis cálculos no fallan En diciembre Cuando salga la película Tendremos la actualización La actualización Listo para convertirte en jefe Pues aquí tenemos Varias imágenes De Zamasu Fusionado De De Migra En la cual nos muestran Básicamente 5 personajes Luchando Contra Pues bueno Pues eh Nuestras versiones Digamos En modo Ride O sea Básicamente Lo que van a hacer En esta versión Es que claro Es muy sencillo Lo que van a hacer en esta versión Va a ser Si nos vamos a las misiones expertas Eh Vais a ver que en las misiones expertas O en los eventos Nosotros manejamos un personaje ¿Vale? Que es el nuestro Junto a 4 compañeros E intentamos eliminar A un enemigo ¿No? Pues básicamente va a ser al revés Vamos a ser nosotros el enemigo Y van a enfrentarse 5 Contra nosotros Un nuevo modo Que saldrá con el DLC Con el DLC 8 Que ya ha sido Confirmado El mapa del torneo de poder Por tanto Historia del torneo de poder Podremos tener Y personajes del torneo de poder Entiendo Que van a sacar algunos más Por tanto Vamos a seleccionar nuestro personaje Para que veáis más o menos Cómo son las misiones expertas Y esto es lo que entraría En la actualización gratuita Bien Vamos a pasar al siguiente punto Esta actualización ¿Qué habilidades Trae mejoradas? Pues bueno chicos Es un placer Comentaros aquí en este vídeo Y informaros De que el Big Bang Kamehameha Vuelve a teletransportarse En todas sus versiones De transformación Super Saiyan Y es que el Big Bang Kamehameha Vuelve a ser Un habilidad De teletransporte Realmente eso Es brutal Porque eso nos hacía Nos hacía considerablemente fuertes Y en la comunidad De videojuegos De Dragon Ball Obtuvo una gran crítica Por no poder En esta ocasión Pues bueno Pues utilizar el Big Bang Como habilidad Para Para teletransportarse ¿No? Ahora la comunidad De modders Bueno, la comunidad De Dragon Ball Está un poquito Más contenta Porque el Big Bang Kamehameha Pues bueno Vuelve a teletransportarte Y eso es algo Realmente genial A mi me gusta Quiero que sepáis Quiero saber Vuestra opinión En torno al modo Este nuevo De 5 vs 1 Las imágenes Que estaréis viendo Y quiero saber Vuestra opinión También acerca De la nueva actualización La actualización Que va a volver A poner Bueno, que ya podéis Utilizar el Big Bang Como habilidad De teletransporte Que realmente es brutal Y que, bueno Espero que uséis todos Quiero utilizar este vídeo También para deciros Que la fecha de salida Del 26 De 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 octubre Vamos a tener El Red de Arredention 2 En el canal ¿Vale? Vamos a estar jugando En directo En este canal Al Red de Arredention 2 En directo En este canal Os espero a todos ¿Vale? Os espero a todos En el directo De Red de Arredention 2 En este canal Pues bueno Pues para que Para que lo disfrutéis Para que estéis Con la Sergen Squad Todos juntos Y vamos a disfrutar De una nueva aventura En uno de los juegos Más esperados De la generación Este va a ser El primer juego En introducir serio Que voy a pasarme En historia En directo Y en el canal secundario Tenéis por episodios O por directos La versión de PS4 Jugaremos la versión De Xbox Y la versión de PS4 La jugaremos En el canal secundario Canal Que tenéis en la descripción Y que estamos subiendo En ese canal El GTA San Andreas La serie del GTA San Andreas Que vais a poder disfrutar Y bueno Que espero que disfrutéis Y que espero que veáis Porque creo que merece Muchísimo la pena La historia Del GTA San Andreas Desde aquí deciros Que es un placer Estar con todos vosotros Es un placer Compartir estas aventuras Y que bueno La nueva actualización De Dragon Ball Xenoverse 2 Espero que allanen el terreno Para ya El DLC 8 Último DLC Y ya Anunciar un Xenoverse 3 O anunciar algo El mapa del torneo de poder Va a ser brutal Además Creo que se van Se van a juntar Fases del torneo de poder De De bueno De Dragon Ball FighterZ Porque creo que también Se han confirmado Personajes del FighterZ Para hacer el torneo de poder Y demás Como Goku Ultra Instinto Jiren y demás Y hasta aquí el video de hoy Nueva actualización En la versión del juego En la cual Vais a poder Tener otra vez El Big Bang Habe 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 Transportado Que es algo que os gustaba bastante Nueva Digamos Información Imágenes Capturas Del nuevo modo 5 vs 1 Y como siempre Informando en la élite De Dragon Ball Xenoverse 2 Ya sabéis Seguidme en mi nuevo Twitter Que lo vamos a utilizar A partir de 2019 En mi canal secundario Para ver la serie de GTA Porque creo que os puede gustar Y nos vemos en un nuevo video Aquí en el canal Muchas gracias Science por estar Conmigo Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente episodio No olvides dejar tu like Mi nombre es Mark Hasta la próxima Science Chao chao Comptified Here we go Optive space Now let's start the show Grab on time now Show me your passion Laughing all my worries away Silly thoughts can get in my way I can't get no Satisfaction